qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo torneo del mejor soundtrack de videojuegos es el noveno es el en principio es el último a no ser que salga alguno más el cual me viene perfecto porque lo cuadramos en los dos meses de noviembre y diciembre o al menos ese es el plan cuando estoy grabando esto ahora mismo y bueno ya conocéis la mecánica torneo tipo eliminación directa torneo tipo world cap que le llaman aquí vale es en la página de ufufu donde donde están todos estos todos estos torneos y ya pueden ser imágenes como vídeos como canciones como tal puede ser cualquier cosa podemos se pueden enlazar vídeos de youtube por ejemplo para para que para que en vez de hacer las antiguas tier list con imágenes solamente pues también se pueden meter pues eso música o vídeos o memes o cualquier cosa no bailes de tick tock no sé se pueden hacer muchas muchas cosas con esto así que buscando 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 pues estuve indagando un poquito acerca de cómo hacer una buena intentar sacar cuál es la mejor canción de videojuegos etcétera etcétera no y vi que casi todo el mundo pues tenía más o menos los mismos temas que eran los favoritos de todo el mundo y luego pues cada uno de lo que más había jugado era de donde más acaba temas no entonces al final terminamos haciendo siempre torneos del mismo tipo como solucionamos esto bueno pues como siempre plaga al cual siempre le daré las gracias por por el trabajazo que se ha pegado no ha hecho un torneo sino que ha hecho 9 así que en vez de hacer 256 canciones 512 canciones una cosa así lo que ha hecho ha sido pues 256 por 9 que son unas dos mil doscientas y pico entonces hemos ido haciendo los los torneos los 9 los 9 torneos poquito a poco los he separado en tres en tres vídeos cada uno el primero es la primera mitad de la primera ronda donde escuchamos más las canciones hablamos un poquito o hablo un poquito de los juegos y merecen la pena si son si son nuevos en estos torneos vale si sale mario 64 pues ha salido 25 veces poco vamos a comentar no la el segundo vídeo es la segunda mitad de la primera ronda lo mismo dejándole un poquito que son en las canciones no las podemos dejar enteras de canciones hemos tenido cantidades hasta de treinta y pico minutos no se puede dejar las completas sino que vamos picoteando un poquito para cogerle el punto y el último el último vídeo ya que hemos escuchado todas las canciones el último vídeo ya es segunda ronda y siguientes así que vamos a tirarle a este mejor soundtrack de videojuegos 9 y rapidito que luego se nos hace se nos hace tarde y se nos hacen los vídeos larguísimos y no me apetece a ver aquí quito esto para no ver cuál es el resultado de que ha obtenido la gente y le doy a jugar vale a curioso curiosa aquí fijaos en el en el detalle se verá se verá muy pequeño pone ronda 128 en vez de de ronda 256 y es porque no hay 256 canciones sino que hay 246 entonces para que entren todas vale todas las canciones lo que hacemos es elegir ronda 256 sí vale sí correcto pero lo que vamos a hacer es vamos a ver un momento un momento un momento a ver que no me líe yo que no me líe yo hay doscientas cuarenta y seis canciones si no doscientas cuarenta y seis entonces van a ver diez rondas en las cuales va a salir una canción y en la otra no va a salir rival vale hace poco yo por mi cuenta hice uno no lo grabé no hice uno la vez que no lo terminé lo empecé pero esa que es larguísimo era llevaba el chico llevaba metidas ochocientas ochocientos videojuegos era cuál era el mejor videojuego no eran canciones y no el mejor videojuego de la historia y había metido ochocientos y pico entonces claro tuve que hacer rondas de mil veinticuatro y claro doscientas y pico se quedaron sin sin rival no digamos que pasaban de ronda gratis por así decirlo pues aquí en principio habrán diez que se quedarán sin 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 rival pasar a una segunda ronda pues eso flipas porque no tendrán rival ahora si empezamos Gilgamesh y sobre el night porque está y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los temas más conocidos y más famosos de Final Fantasy V. Yo juraría, igual me estoy liando, pero este no es el que también se llama... Es que aquí le llaman la batalla contra Gilgamesh, pero creo que tenía otro nombre más, que era el Battle Under the Bridge o algo así se llamaba. Igual me estoy confundiendo de tema, ¿vale? Porque Final Fantasy V tiene como 4 o 5 temas así que son muy míticos. Igual los estoy mezclando ahora mismo en la cabeza, pero tenía uno que si no es este sonaba muy parecido. Vale, igual me estoy liando, pero el tema es muy bueno y muy conocido. Pasa Final Fantasy V. Catamarin o More Heroes, ok. Gamberro total. No, Gamberro no, va a ser una fumada, como siempre. No, Gamberro no, va a ser una fumada, como siempre. Hoy me voy a enseñar más. Lo he dicho, si jugáis al juego entendéis cómo funciona esto y por qué suena así como suena, pero si no, diréis, ¿esto qué mierda es? Dentro del juego tiene sentido Más o menos Esperate que esto se llama pasta de dientes Bueno, bueno, vale No More Heroes, pasa Dragon Quest Monster, Joker 2 Y Odin Sphere, vale Más o menos Bueno, canción de juego de Dragon Quest Punto O sea, para bien o para mal Canción de Dragon Quest Ahí está Nunca llegará al 10 Nunca llegará al 0 De puntuación ¿De acuerdo? Ahí está Siempre, siempre en mitad de tabla Ahí está Siguiendo su línea Más o menos Más o menos Más o menos ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, canción de Pueblo de Pokémon. ¡Gracias! 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 Ok... Se repite más que el ajo... ¡Gracias! 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 No me acuerdo! No, este al suyendo... Es el... Es tuyo que vendría en el final aparte... Que te dejaban... Que faltaban como unos episodios... Y luego te los vendían como DLC... Y en el que se explicaba el final del... El final del juego... Creo que era este... No me acuerdo ahora mismo... este o uno muy parecido a este, es que no me acuerdo pero yo creo que era este la Suras Wrath, no sé, una fumada una tremenda locura, una época en la que, bueno, pues venía, tú no comprabas un disco en aquella época comprabas, o sea comprabas un disco con información dentro lo que llamamos videojuego pero luego tenía partes capadas y cuando tú comprabas un DLC, no comprabas añadido a ese disco, lo que hacían era desbloquearte, era como un código que desbloqueaba cosas que tenía dentro, lo cual te explotaba la cabeza, vale no sé, increíble eso era ya os digo, es una auténtica locura eso, eran juegos en los que te decían pues un juego de lucha y te venían 10 personajes para elegir, vale pero en realidad tú te ponías a mirar en el código del juego y tenías 16 simplemente que los otros 6 te los vendían como un DLC aparte, pero ya estaban dentro del juego ya estaban hechos y ya estaban bloqueados entonces tú tenías que pagar aparte para desbloquearlos menos mal que aquella época pasó la gente le dio la espalda a ese tipo de de consumismo vale, Green Fandango y Dragon Ball Z Extreme Butoden ¡Suscríbete al canal! y de repente como entraban a comer tacos no sé cosas que me pasan me ha convencido dragon ball estaba estaba por darle el pase a Green Fandango porque me ha gustado mucho el tema, pero la guitarrita me ha convencido que me quede con Dragon Ball, por lo menos que pase una rondita más The Last of Us y Tacti Sogre The Last of Us The Last of Us A ver, me gustan las canciones minimalistas y es muy bonito el tema pero esto es un poquito excesivo para escucharlo, como siempre, sin el juego sin el juego delante The Last of Us Vale, pasa Tacti Sogre, pero ninguna de las dos, ¿vale? Muy, muy... Las dos ¿Veis? Por ejemplo, este es uno de los ejemplos este es uno de los enfrentamientos que no tiene rival ¿Veis? Por eso este hueco está vacío Este es Pyron y Phobos, si no recuerdo mal que eran los dos jefes finales que eran los dos jefes finales de Darkstalkers 2 vale, obviamente pasa ya lo que sea, pasa Otra el campo de espantapájaros de Medieval mira, así pasará un nivel ¡Gracias! ¡Gracias! Además que está bastante chulo el tema el campo de espantapájaros creo que es en el nivel este que luego teníamos que entrar en un molino con una zona de plataforma y dentro del molino un poquito chunga y los espantapájaros se salían y eran unos enemigos muy duros o eran invencibles hace muchísimo que no juego a este juego y no lo tengo claro pero creo que es ese nivel y recuerdo que era un nivel de la primera mitad del juego y que tenía muy mala leche muy mala leche había niveles más sencillos que otros unos mucho más sencillos que otros y como que el nivel de dificultad no era increchando todo el rato no era cada vez más fácil sino que habían picos bastante tochos y no tenía que tener un jefe al final o cualquier cosa así para que fuera complicado o algunos niveles que eran muy sencillos y completar la copa matando enemigos y tal se hacía súper complicado vale pues campos de espantapájaros ¿qué pasa? Xenoblade Chronicles y Lollipop Chain Show 8 minutos de tema ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ninja Gaiden Sigma y Halo Himno de Rock por salvar el mundo Vale, la pena Para hacer pelea final Un poco meh, vale Para hacer pelea final, así a pelo, vale Bueno, vamos a ver ¿Qué tal Halo? ¿Qué tal Halo? Mejor Halo Bueno, eso de rock, rock Tenía una guitarrita, pero rock Bueno, venga, vale El tema principal de Donkey Kong Y la mano derecha del diablo de Devil May Cry 4 Bueno, sin sorpresas de como iba a ser el tema principal de un juego en el cual la gracia era el gimmick de jugar con unos bongos que costaban un huevo. El periférico este que se podía utilizar para cuatro juegos, vale Y ya está, que eran los famosos bongos Y ya está, que era el pero ¡Gracias! ¡Gracias! Música da igual, música pega pelotazos Y por cierto, me acuerdo del primer torneo Que estábamos con la canción del Devil Trigger No me acuerdo si ganó o se quedó segunda Una cosa así, no sé Llegó muy arriba la del Devil Trigger Que era un pepinazo de la hostia Pero es que tiene otro tema Que también es tema de personaje No me acuerdo si era el de Virgil O el de Nero Uno de estos Que se llama Beauty the Light O sea, como entierra la luz Vaya temazo Y no ha salido aquí en los torneos estos Vaya temazo Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Obviamente aquí pasa del My Cry Pero vaya temazo también Virgen, santa, que banda sanora tiene Bueno, aquí Puzzle and Dragons Z Vale, una horita solamente de este tema Ahí En bucle Música Venga, vale Que pase esta, ¿no? Pero porque no tiene rival Splatoon 3 Y The Warriors Película clásica Que luego hicieron un videojuego No tan clásico Suenan los pitufos No puedo Con la voz del hospital O sea Pasa de Warriors Pero vamos a escucharla Por si acaso ¿Vale? No vaya a ser Que se haya roto Algún instrumento Es la pantalla de carga Es la pantalla Mientras el disco Está leyendo Tela marinera El tema dura Cinco minutos No quiero saber Cómo eran los tiempos De carga De aquel videojuego Miedo me da Vale, vale No sé Qué exagerado ¿No? Está muy bien Ponerle música A una pantalla de carga Para amenizar la espera Sobre todo Antiguamente Que tardaba tanto En cargar Pero hostias ¿Vale? Cinco minutos de tema Es un poco pasado Da igual Pasa de Warriors Es que no puedo Con los beautiful maquineros Del Splatoon Si le quitamos la voz Igual Vale, aquí tenemos El For Spoken El For Spoken Porecillo Se ha cancelado La cuenta de YouTube Bueno, se han cancelado Muchas cosas de For Spoken ¿Vale? Bueno Vale Y aquí en cambio Tenemos a Sank Que es un videojuego Ahora supongo Será muy poco conocido En su época Era como Un indie Sank y Sanktos En dos dimensiones De los que ahora Salen 300.000 Y Sankt es como Como una chorri ¿Vale? Como una navaja O pegar una cuchillada O algo así ¿No? Pues eso Pues ibas pegando cuchilladas Y tal Es muy divertido el juego Muy 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 divertido Yo os digo Ahora ya no se recuerda Tanto este juego Porque ha habido Dos tientos Que están por encima de él En cuestión de De gráficos De jugabilidad Y tal Pero en su momento Llamó muchísimo la atención ¡Suscríbete al canal! Bueno obviamente Pasa Sank Bueno el otro El otro está caído Donkey Kong Country Returns Y Box Boy Boxy Girl ¡Suscríbete al canal! Buen tema ¿Veis? Otro tema de créditos ¿Vale? Que no suena mal ¿Vale? Para el tipo de juego que es Etcétera O sea le pega Pero Otro juego O sea Te has acabado el juego Has vencido Hayas hecho lo que tengas que hacer ¿No? Has rescatado a la chica Has matado al villano Has salvado al mundo Da igual O te has escapado De una casa encantada Llena de zombies Da igual Lo que quieras ¿De acuerdo? Pero te has pasado el juego No hace falta que me pongas El temazo de la hostia divina No sé qué No sé cuántas tal Un temazo súper súper épico ¿Vale? Y súper bestia O súper cañero No, no, no Pero ponme un tema Más alegre ¿Por qué el tema de créditos Siempre tiene que ser tan triste? Es que casi todos los temas de créditos Que han sonado aquí en los torneos Todos son bajoneros Y ahora estoy haciendo memoria Y hay un montón de canciones Que me estoy acordando De temas de créditos Que son súper bajoneros Son súper 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 tristes O melancólicos Como es este Así que bueno En este caso Pasa Donkey Kong Country Pero Joder Vale The Blob y Castlevania Pues Vale Castlevania Del tirón Star Ocean The Earth of Time Y Toy Yaman Earth Vale Este tema Bueno Marjol Tate El Tate Tate Lo Llamine Earl Debería ser un juego que debería tener Muchísimo más reconocimiento Cuando nos estamos acordando de grandes Videojuegos De Mega Drive primero por la a ver, o sea la historia es totalmente disparatada dos alienígenas que le gusta mucho el funky se vienen de fiesta, caen en la tierra se les rompe la nave y tienen que buscar las piezas de la nave para volver otra vez a su planeta porque no paran de perseguirle, humanos super random, el estilo gráfico es muy único, la banda sonora es muy única para lo que se estilaba en la época y la jugabilidad, especialmente a cooperativo, era Dios o sea, una partida cooperativa, el tú y Aman ir, era dos horas, a ver, si iba todo bien, en una hora y media te lo podías cargar, pero si iba mal o sea, habían, o sea, era super jodido porque incluso se podían ir los dos personajes juntos, pero la gracia es que se podían separar ¿de acuerdo? y además iban consiguiendo lo que se llaman regalos, de hecho tenía un componente aleatorio porque los regalos que eran objetos para poder utilizarse no se sabían cuáles eran ¿vale? no podías identificar qué regalos eran entonces, pero siempre que cada regalo tenía una forma diferente un color diferente y una vez que ya desbloqueabas uno era, desbloqueas uno y veíamos lo que lo que hacía, ¿no? a veces eran cosas buenas y a veces eran cosas malas, ¿no? bonificadores, o conseguías mayor velocidad o a lo mejor bajabas un nivel o a lo mejor te caías por un agujero entonces, podían pasar cien mil cosas ¿de acuerdo? y tenías que estar muy pendiente de tu compañero y también tu compañero la podía liar pardísima, en plan oye, pues me encuentro mal necesito comida pues no sé qué regalo tengo tres regalos sin abrir ¿cuál abro? pues no lo sé abre uno o no abras a lo mejor abre los tres y consigue comida pero también consigue algún tipo de de perjuicio, ¿no? y a lo mejor una partida larguísima donde ya lo tenía casi todo completado se va al carajo y claro, cuando vuelves a empezar vuelves a empezar otra vez los regalos no sabes cómo son es muy, muy, muy divertido el Toe Yaman Ir muy divertido especialmente al cooperativo quizás solo es mucho más oso ¿vale? porque al fin y al cabo estás tú solo buscando los objetos y si tienes suerte los encuentras y si no, no además tienes que explorar muy bien porque para saber dónde están las cosas es decir puede ser que encontrar la salida era aleatoria y encontrar el objeto era aleatorio eran no sé cuántos niveles y tenías que encontrar diez piezas no en todos los niveles habían piezas y siempre la última pieza de todas estaba en el último nivel pero tú no sabías en los demás o sea, te decían en este nivel hay una pieza búscala puede ser que la tengas al lado o puede ser que tengas que dar 300.000 vueltas es muy divertido este juego en serio y ya está y ya está y ya está ¡Gracias! 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 ¡Más cositas! ¡Atlas del Big Planet y Baldur's Gate 3! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Estábamos tardando mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando vosotros estéis viendo esto supongo que ya estaremos todos celebrando la... la victoria de Baldur's Gate 3 como GOTY del año. No sé de qué va esto, pero me provoca más miedo que otra cosa. O sea, da mucha intranquilidad. Da muy mal rollito esto. No semua tiendes. Da... Acheco y毒... Acheco y毒. Acheco y毒. Ya sé casi. Así como infantiles, ¿no? Muy aflautadas de los niños Así como haciendo un coro ¿Vale? O sea, ya casi casi me vengo Mi cabeza va a los niños del maíz o alguna cosa así ¿No? Y luego La música un poquito más pesada de lo que podías Imaginarte para Little Big Planet, ¿no? O sea, en algún momento podía salir Marilyn Manson Cantando de Beautiful People, ¿no? Pero bueno, bueno, vale, ahí va Y esto, cuidadito Ah, ah, ah Ah, ah 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 Es Ah 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 que pase valdur gate nos callamos y venga para adelante espectacular podría ser el intro de cualquier canción épica que le eches cualquiera le pones este intro y luego boom que rompa hacia arriba a la bestia espectacular battle crash madre mía me acuerdo y bayonetta origins que no nos vayamos en algo dulce en la boca battlecraft y cuánto tiempo desde el bazooka el bazooka de super nintendo como se llamaba señor me sale ahora mismo el este bueno bueno y y y y y y Gracias por ver el video. ¿No está mal? Gracias por ver el video. 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 Este es el tema principal de Kid Icarus, pero versión Uprising, es decir, mejoradito, ¿no? Con más cositas. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Como siempre me pasa con este tipo de temas que son tan ambientales, todos los temas de este juego son muy ambientales, si no tienes las imágenes delante no funciona la música, por sí sola no se defiende. Vale, pues pasa Sinobi. Se escucha mejor solo que con el código Verónica y Bloodstained. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que Plaga se ha calentado a poner títulos más o menos modernos y olvidarse un poquito de los antiguos, se ha olvidado bastante de los antiguos, es decir, se han saltado muchos temas, de hecho el Bloody Tears no ha aparecido, ¿vale? No ha aparecido Bloody Tears por poner un ejemplo de juegos, de títulos de Castlevania clásicos y entonces ha puesto muchos temas de Bloodstained, que es lo que debería ser Castlevania a día de hoy, ¿vale? En vez de ser, pues ahora un guardapolvo de Konami. Entonces, claro, suena que te cagas esto. ¿Y esto qué? ¿Qué le pasa? A este spoiler del código Verónica. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estoy dándole vueltas, pues no tengo el móvil a mano. Sí, MapleStory es un MMO, así con gráficos cute y tal, pero no estoy seguro. De hecho aquí se están viendo algunas imágenes aquí abajo, pero tampoco os lo sé decir. Es que no estoy seguro, igual me estoy confundiendo de juego con otro similar. Y vale, Castlevania. ¡Gracias! 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 Tampoco es que sea un temazo, pero pasa Castlevania. Que por cierto, siempre podéis hacer la coña con Castlevania. Siempre podéis decir la típica pregunta de Trivial, esta típica. Dice, ¿cuál es el enemigo más recurrente que ha salido en más juegos de Castlevania? Y todo el mundo dirá, ah, pues Drácula, Drácula, ¿no? El final de un Castlevania es matar a Drácula. ¡Falso! Ha aparecido en todos los vídeos, no en todos los videojuegos de Castlevania ha salido Drácula, pero sí en todos los juegos de Castlevania. O ha salido más veces al menos. Ha salido la muerte como enemigo. Que lo sepáis. Y lo de la mansión del reloj o la torre del reloj, no tiene que ser exactamente igual, pero la parte esta de los engranajes que se van moviendo ha aparecido más veces que el propio castillo de Drácula. Lo que pasa es que hay muchos juegos que directamente todo el juego está situado dentro del castillo de Drácula, ¿no? Pues lo mismo. Quizás el escenario más repetido es lo que, bueno, aquí le llaman la mansión del reloj. Para mí es lo que se llama la torre del reloj, que es cuando vas extendiendo con los engranajes. Bueno, que también es el que más ha aparecido. A ver, va a ser Castlevania, pero tampoco es que es un gran tema. Justice y Code 9 Steam. Vale. Una malcueva. A ver qué tal con Steam, que la otra vez, la última vez que vino, vino con un temazo. No decepciona. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me hace tarde Sonic Racing y Detective Pikachu Vale Vale Muy buen tema de Sonic Muy muy buen tema de Sonic Vamos a ver Vamos a ver si lo dejamos Al bichejo este amarillo Vale Este que da calambres Si se lo dejamos claro En portátil En DS O sea En portátil de Nintendo Solamente hay un detective Y es Layton ¿Eh bitch? ¿Vale? O sea Que te quede claro Así que aquí Sobras No Pasa Pasa a ti Sonic Racing Respetito a Layton ¿Eh? Tekken 5 Y Jetzer Radio Future Es que es un coñazo Eh Pronunciar algunas cosas en inglés Y luego otras en español Porque todo el mundo dice Jetzer Radio Jetzer Radio Que ya estaría mal dicho Future No O sea O Jet Set Radio Future O Jetzer Radio Future ¿Vale? O se pronuncia todo bien O todo en español Todo leído en español O todo en inglés Pero mitad y mitad Que a mí me pasa muchísimo ¿Vale? Es horrible ¿Vale? Es el Es el de R-type R-type O ¿Vale? R-type Pues eso ¿Vale? Lo mismo Tema de 7 minutos Y extendido Tema de 7 minutos Tema de 8 minutos Tema de 8 minutos Tema de 8 minutos Es que a veces Cuando pone extendido Cuando pone extendido O loop Bueno Cuando pone loop Es otra cosa Pero cuando pone extendido Puede ser que El tema Este Este Extendido O sea Este en bucle O sea Empieza la canción Termina la canción Y vuelve a empezar la canción Consecutivamente Y así varias veces Que es como si fuera un loop ¿Vale? Pero hay otras veces Que cuando pone extendido Significa que El inicio de la canción Es el inicio de la canción O sea Lo que dura En reproducción El final Es el final Y entre medias Hay partes Que han repetido ¿De acuerdo? Es decir Digamos que Imaginaos que tiene Esta canción O este tema Tiene como 4 bloques sonoros El primero El segundo El tercero Y el cuarto Principio Los dos de en medio Y el final Entonces lo que hacen es Ponen el primero Ponen el segundo El tercero Y luego van repitiendo El segundo Y el tercero Para que luego Al final del tema Suene el cuarto En este caso En este caso Podría ser así ¿No? Entonces lo que hacen es Alargar la canción Sin que tú te des cuenta Pero claro Lo que hacen es Repetir varias partes Entre medias de la canción En vez de ponerla en bucle Que es otra forma De extenderlo Pero bueno Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya estoy en radio Que es en 3, sí, Streets of Rogue Me he suena a los dos, pero no he jugado a ninguno Y voy a cien Y voy a cien Estrategia en tiempo real Lo cual no pega mucho con una Playstation 2 Del Japón feudal Me sorprende porque el tema está bastante bien Y además no recurren a los típicos elementos Que se suelen utilizar Para decir que esto es Japón tradicional No utilizan esas percusiones Ni esos temas así un poquito más Esos elementos que se suelen utilizar Esos instrumentos que se suelen tocar Para indicarte Mira, esta canción es muy japonesa No se utiliza Es un tema Te batalla Pero no se utilizan esos elementos Clásicamente japoneses O que automáticamente tu oído Los asocia a Japón A Japón clásico O... 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 Vale, imagino que este Este Streets of Rogue Streets Es igual que Streets Está escrito prácticamente Con la misma grafía Que... Que es Streets of Rage Streets of Rage Imagino que de ahí vendrá el juego de palabras Será como una especie de Beaten up Donde cada partida es diferente A la anterior Y con este... Con este... Con este pixel gordo ¿No? Con este... Con esta estética Neo retro ¿Vale? O pixel gordo ¿Vale? Si lo queréis Es que me gusta más Lo del pixel gordo ¿Vale? Porque esto no lo mueve una... Esto no es típico De una consola de 8 bits ¿Vale? Pero... Pero... Quieren asemejarse Pero no se asemejan ¿Vale? Es como... Yo lo llamo pixel gordo Pero llamadlo como queráis Seguro que tiene un nombre Mucho más técnico Que no me lo conozco yo Eh... Me han gustado los dos temas Ninguno me ha volado la cabeza Pero me han gustado los dos temas No sé... Creo que me quedaré con el... Con el de Streets of Rogue Uncharted Y... Mutantes en Manhattan El tema de Srede A ver ¿Vale? El tema de Srede No, me quedo con... Con el tema de Srede Antes que esté en Uncharted No sé que juego es exactamente este Vale Kingdom Underfire Silk Road Doom Y... Kirby Kirby Arroy Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, es el mismo problema de siempre. El tema de Kingdom of Fire es completamente ambiental. Como tema, como música, no dice absolutamente nada. Simplemente te prepara para que entres en una... para intentar empujarte a que sientas una cierta emoción. La que sea. En este caso es intriga, es incertidumbre, es quizás terror. Es lo que a mí me transmite. Pero sin el apoyo de las imágenes del videojuego o de la película o de lo que sea. Es lo mismo que le pasa a Uncharted. Las dos temas que hemos escuchado de Uncharted les ha pasado exactamente lo mismo. Como ambientación, quedan muy bien. Pero luego necesitamos las imágenes. Qué escena estamos viendo, qué parte estamos haciendo, lo que sea. Y te pone en situación. Y entonces la música apoya al videojuego para elevar al videojuego. Como música sola no sirve. Claro, y aquí cuando te pones a escuchar, tiene que ser un tema que se soporte por sí mismo. ¿Vale? Pues el tema de Kirby, pues tampoco me ha volado la cabeza. Pero, coño, se escucha, tiene un ritmillo, tiene un tal... Esto no es nada. ¿Vale? No es nada, entendedme, ¿vale? Lo de Kingdom of Fire. No es nada, es un tema ambiental que te prepara para lo que vas a ver o para lo que vas a experimentar próximamente. O para el giro de guión que viene en el juego. Lo que sea. Te prepara para lo que sea. Pero el tema de Kirby por lo menos se sostiene sobre sí mismo. ¿Vale? Y por eso, pues, obviamente pasa de ronda. Puyo Puyo y... ¡Oh! Dark Cloud. ¡Oh! Es un juego de puzles, ¿vale? ¿De acuerdo? Es el tema final, supongo. O sea, el jefe final o el... Porque esto era el del Puyo Puyo está en combates contra otras personas. Sí, creo que es este. Sí, sí, efectivamente. Aquí lo estoy viendo que son siempre la máquina... Aunque juegues con otra persona o no juegues con otra persona, siempre hay una segunda pantalla para que con mejor o peor inteligencia o inteligencia artificial, si juega a la máquina, siempre pueda estar lanzándote... No sé, son... Creo que... Bolitas de estas o gelatinas de estas de colores de un lado para el otro. ¿Vale? O sea, quiero decir que esto que está sonando... Esto es de un juego de puzles, ¿vale? Pues... Señor temazo, ¿eh, gente? Señor temazo. Y aquí me ponen uno de... Pues de pueblo, de taller, en este caso. ¿Vale? ¡Vale! Gracias por ver el video. ¿Es un tema muy dulce, muy bonito de escuchar? Sí, ¿vale? Sí, de acuerdo, es muy bonito y muy dulce de escuchar, pero es muy difícil comparar un tema que es de, pues eso, de poblado, de juego de rol, de poblado, de cuando estamos en un pueblo, cuando estamos en algún sitio así y tal, con uno que es, pues, o sea, es el final de, ¿no? Es un tema de batalla, aunque sea batalla de puzles, es una batalla y es súper, súper energético. O sea, ¿cuándo entras más en el tema cuando el tema es más energético? O sea, esto lo he explicado varias veces a lo largo de estos nueve torneos, pero creo que queda claro, ¿no? Es para que muchas veces mis elecciones pueden ser un poquito raras, pero me quedo con algunos temas por eso, porque me dicen más cosas. No estoy viendo imágenes del juego para decir, hostias, junto con esto que bien se ve o recuerdo este juego y mira esto así y tal, ¿no? Intento que la nostalgia no influya. De hecho, prefiero que sean juegos que no he jugado. Aunque hay temas que no he jugado, o sea, que hay temas que he jugado y que todavía no han salido, ¿eh? Y estoy a punto de cabrearme. Bueno, hace sentirme triste. Bueno, no sé por qué este Dragon Quest V coge la versión de PlayStation 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si los gráficos no entraran en juego, Dragon Quest V es de largo, de largo el mejor juego de Dragon Quest que hay. Digo si cerramos los ojos porque Dragon Quest XI es muy, muy, muy bueno también y tiene unos gráficos hiper espectaculares, ¿vale? Pero hay muy pocos juegos de rol japonés que te meta tanto en la piel del personaje principal, ¿vale? No voy a decir del héroe, ya sabéis por qué, si habéis jugado al juego. Pero hay pocos juegos que te metan tanto, o sea, porque vives la vida del personaje que estás encarnando. Entonces, al fin y al cabo estás encarnando el rol de ese personaje, ¿vale? Entonces, te hace sentir lo que le harías sentir, ¿no? Es como que sientes el crecimiento de esa persona casi como un crecimiento tuyo. Entonces, el viaje que tiene el personaje es espectacular, pero para cualquier juego de rol, especialmente de los japoneses, ¿vale? Que ese tema, los personajes no se mueven tanto emocionalmente, este personaje es increíble, ¿vale? O sea, desde que es niño hasta, pues casi casi la vejez, ¿no? Y tiene un arco que es acojonante. Por eso el viaje que tienes no es solamente un viaje físico de ir de ciudad en ciudad, sino que vas teniendo un viaje vital del personaje. Y por eso es tan único este juego. El que no lo ha probado, pues no sabe de lo que estoy hablando, pero si lo pruebas, ves que este juego, pese a ser otro juego de rol más por turnos, bla, 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 es diferente a los demás, ¿vale? Y se siente diferente a los demás. Esto no sé lo que es, o sea, dice el viaje de la promesa de Blasphemous, pero no sé exactamente lo que es este Strife and Ruin de Blasphemous. No sé lo que es, porque dice Strife and Ruin, Voyage of Promise, Miriam Bloodstained Theme. O sea, es como que hay como una especie de crossover entre Bloodstained y Blasphemous, es lo que estoy intentando entender aquí. Es lo que entiendo. No lo sé. Es lo que entiendo. Ahora, suena que te cagas. Dos temas muy bonitos, sin ser súper cañeros, pero dos temas muy bonitos. En este caso me ha gustado más el de Blasphemous. Es que el otro era muy bajonero. Pero claro, suena cuando suena este tema. Vale, pues eso, ¿qué pasa Blasphemous? Aquí va a pasar Infernax, que no sé cuál es. No sé qué juego es este. Ahí va a pasar Infernax. Estáis cariño. y 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 Oigan ustedes, pues tiene muy buena pinta Metroidvania 2D Desarrollado por Berserk Studio Publicado por The Arcade Crew Lanzado el día de San Valentín 14 de febrero de 2022 Para Switch, Playstation 4 Windows, Xbox One Y Xbox Series Interesante Y tiene un pintón de 8 bits Que te mueres Es un Castlevania, pero parece ser que es un Metroidvania O sea, Castlevania Castlevania puri duro, la imagen que estoy viendo Ahora mismo aquí, en el móvil Es esta Es perfecta Vale, vale, vale Vale, este Por suerte me ha dado tiempo a cargar el móvil Para poder ver esto Aquí me ha picado ya la curiosidad Y aquí sin que vosotros tenéis cuenta, pues me he levantado Donde yo cargo el móvil Lo tengo como a 5 o 6 metros Y no es plan de estar moviéndome todo el rato Pero creo que no se ha escuchado nada Bueno, da igual Pasa, pero ojo Tema interesante Y juego interesante Tengo que decirlo Vale, Slade Spire Y Super Smash Bros Esto Esto de Super Smash Bros 4 Wii U No, es Super Smash Bros 4 Wii U Será, ¿no? Lobo 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 Como siempre Super Smash Bros Soltando temas muy buenos Vale, Slade Spire Pues... Me gustan los dos Creo que me voy a quedar con Super Smash Bros Method Prime y Blood Rain ¡Hostia! ¡Blood Rain! ¡Cuánto tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Blood Rain y su secuela No sé si luego tuvo más partes o no Porque ya luego se fue un poco al carajo Sé que salieron más cosas pero ya no fueron lo mismo Los dos primeros Blood Rain Especialmente el primero Estaban bastante bien En la época en la que estaba de moda Ya se empezaba a ver el potencial De poner a chicas como protagonistas Especialmente si estaban bastante buenas Y embutidas en trajes ajustados Se dieron cuenta de que eso vendía mucho No sé si sabían todavía por qué exactamente En aquella época Estamos hablando ahí de... Supongo que principios del 2000 No creo que saliera a finales de los 90 Por el cambio de milenio O por el cambio de siglo Y en torno a los 3D Y luego teníamos como una especie de antihéroe Como podéis ver Pues la protagonista es vampira Y estaba acabando con... Creo que tenía que matar nazis Y tenía que matar... No sé qué hostios Es que no me acuerdo ya de toda la historia Pero tenía mucho estilo Tenía bastante ritmo A la hora de luchar y tal Y tuvo bastante éxito Bloodline Y la gente guarda un buen recuerdo de ellos O sea, yo en cuanto he visto la imagen Se me ha venido a la cabeza todo esto Es decir, no he jugado a este juego A lo mejor en 20 años ¿Vale? Pero me voy a quedar con Metroid Prime De todas formas Mega Man Battle Alchase Y The Legend of Legacy Ok Muy, muy, muy buen tema, ¿eh? Muy buen tema Vale Está muy bien, ¿eh? No lo conocía ¿No? Está muy bien, ¿eh? Lo conocía me hagan pasa me hagan más animal crossing y mad world vaya par se han juntado el más el más infantil hoy de y el más bruto no 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 cuanta gente habrá escuchado o habrá leído lo de hermanas manitas y habrá y habrá leído o su retorcidamente como la mía habrá pensado hermanas haciendo manitas es lo que he leído lo he leído bien no 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 Vale, rap Puro y duro, tema de rap Puro y duro, no hay que calentarse mucho la cabeza Luego si hay que leer la letra Y tal, y entenderla y tal Y a ver como tal encaja, pero bueno The House of the Dead Overkill, buena franquicia Me gusta, y Metal Slag, buena franquicia No es el mejor juego en el 5, pero Vale, ok ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, ahí como les gusta Hacerse homenajes a sí mismos Y tienen ahí un par de elementos De otros De otros Metal Slag O sea, como el tema principal El tema tal, vale Y el, creo que incluso tenía parte del Mission Complete Creo que también me ha parecido escuchar O sea, cuando lo que suena al final De cada nivel Y el ataque final imagino que será El Denshu Arrange Ah, vale Denshu Arrange Vale, esto es Mierda Esto es una versión Arrange Del Final Attack de Metal Slag 5 Vale, ok Lo tendré en cuenta Cuando tenga dudas entre pasar una u otra Aquí me quedo con Metal Slag Pero esto es un Arrange Esto es Esto es una versión Una reversión Que han hecho Vale No, que no salió en el videojuego Final Fantasy XVI Y UN Squadron Cuidadito, eh Y aquí haciendo trampas Poniendo imágenes del juego Para que quede mejor No, que no salió en el videojuego No, que no salió en el videojuego Y aquí inflammation Y aquí la información Y aquíowanie Siempre Chile Otra Te Te No está mal el tema de batalla No está nada mal De todas formas es un homenaje al uno No musicalmente Sino que obviamente nos están mostrando Una Nos están mostrando Una batalla Lo que sería la primera batalla Tutorial y me hace mucha gracia Porque los enemigos son goblins Y diréis, joder, goblins Bueno, pues los goblins eran los primeros enemigos Que aparecían en Final Fantasy 1 Y Se supone que igual que los limos en Dragon Quest Son los enemigos O sea, si no te encuentras, si tu primer enemigo En un Dragon Quest no es un Limo, no estás jugando Un Dragon Quest, ¿vale? Estás jugando otra cosa pero no es un Dragon Quest Es un clásico, tiene que ser un limo lo primero que te enfrentes Pues aquí exactamente Aquí en Final Fantasy Obviamente cada juego es diferente Y cada vez te enfrentas a enemigos diferentes O sea, de hecho los duendes Luego fue un enemigo que apareció en Dragon Quest 1 Perdón, en Final Fantasy 1 Y Pues no me acuerdo si en el 2 salió Porque no me acuerdo Pero luego en los demás 3, 4, 5 Luego no aparecían Los duendes En el 6 tampoco Habían duendes Luego habían duendes Que te podían dar, por ejemplo Si no recuerdo mal Creo que habían En el 7 Que te daban una habilidad Podías robar una habilidad Pero estaban en una isla secreta No sé qué No sé cuántas Y era otro guiño Otro pequeño guiño A Final Fantasy 1 Pero aquí sí que han puesto Como primer enemigo Enemigo de tutorial A los duendes Lo cual es un detalle por su parte Bueno, vamos a poner La del UN Squadron Aunque me la sé Pero bueno ¡Suscríbete al canal! De todas formas Yo hubiera puesto La versión arcade En vez de poner La versión de Super Nintendo Pero bueno Yo Mi opinión Pasa a Final Fantasy XVI Deus Ex J1 Revolution Y Red Dead Revolver ¿Ok? 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 De nuevo Música completamente ambiental Y basada Única y exclusivamente Además está muy centrada En el sigilo Entonces Si pones la música De un nivel Es música de tensión Pero sobre todo Por si te pillan Por si tal Porque cuanto más tiempo Estés escondido Mejor ¿Vale? Es De hecho Creo que ahora mismo Se está publicando En el canal Bueno Ahora cuando lo estoy Grabando Yo no Cuando lo estáis viendo Vosotros Está el Mankind Divided Creo que es el que está Ahora mismo Ahora mismo Publicándose Vale Red Dead Revolver Música Vale Pasa Red Dead Revolver Obviamente El juego en el que se inspiraron Bueno El juego original Red Dead Revolver Que luego sacaron Red Dead Redemption Y su secuela El papá De todos Warp Drive Que no sé qué juego es Y The Messenger ¡Hombre! The Messenger Por fin han puesto The Messenger De una puta vez Un temita Get up and keep the party jumping Get up and keep the party jumping Get up and keep the party jumping It's a party on this side It's a party on this side Un poquito rayadete Pero se pasa Repitiendo, repitiendo y repitiendo Un poco Te raya un poquito la cabeza Pero por lo demás Un muy buen rollero Ahora Aguanta esto ¡Gracias! 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 Te mardo Eeeh Pero no sale Y tampoco es que sea De los mejores de todos Pero lo primero que os diría es poneros a escuchar toda la banda sonora y veréis la pedazo de banda sonora que tiene, bla 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 de los creadores, de Sea of Stars, bla 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 lo que queráis, ¿no? o poneros a... pero en vez de escuchar la banda sonora, jugad al juego más que nada, porque entonces entenderéis por qué el disco 1 se llama El Pasado y el disco 2 se llama de manera diferente y tiene temas... ¿vale? es que, escuchando la música si escucháis toda la banda sonora de The Messenger os hacéis spoiler de la historia ¿vale? entonces es criminal que hicierais eso ¿vale? por lo menos del gran giro que hay a mitad de juego, así que os recomiendo que juguéis al juego y después escuchéis la banda sonora si queréis escucharla sola en solitario Vamos a ver The Messenger pero muy buen tema con el que se ha enfrentado, ¿eh? por cierto, no lo conocía Dillon Rolling Western, que no lo conozco y... Killzone 3 Ok Vale... No me mintáis, en cuantas películas no videojuegos películas, habéis escuchado este mismo tema no... obviamente no nota por nota pero la misma estructura y tal, ¿no? es... música de cine ¿vale? no quiere decir que sea mejor ni peor sino que son dos formas de comunicar diferentes y de expresar cosas y de contar historias diferentes cada una a su modo por eso cuando el cine se mete demasiado en los videojuegos me tira un poquito para atrás en este caso por la comparativa obviamente pasa a Killzone 3, ¿no? Snake Pass y... mayhem uff, male y... 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 Ok Vale Vamos a pasar la de Hextech and Mayhem Este juego Creo que fue el primero que salió De Riot Games Obviamente De Riot Games Salió League of Legends Pero luego empezaron a sacar varios juegos Relacionados con algunos personajes De League of Legends Y me parece que este fue el primero de todos Luego hubo uno que era de rol O de pseudo rol que manejabas a 5 personajes Pero me parece que se salió un pelín después Creo que este fue el primero de todos Que era así tipo Big Trip Runner De estos rítmicos De hecho bombardeando al ritmo se llama Y tienes que ir siguiendo el ritmo Para ir pegando los pepinazos Vale Pues pasa Y siguiente es Dragon Ball Fusion En Lords of the Fallen Oye Que se salió muy alta Es Oye Y οι El inicio creo que es lo más cerca que podían hacer de un tema de Dragon Ball Sin que le acusaran de plagio Porque seguramente no tenían los derechos para utilizar la música de Dragon Ball Porque han estado rayando Había algunas partes que estaban ya rayando el copyright Y rayando el plagio Bueno, de hecho el copyright lo estaré rayando yo Bastante fuerte Y ahora es que risa cuando suba los vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí me estoy rayando un poco Porque la imagen de la derecha La imagen de la derecha creo que corresponde al juego original Hace ya unos cuantos años El primer clon, el primer Souls-like Que apareció El primero que copió la fórmula Dark Souls Fue Lords of the Fallen ¿Vale? Entonces No tuvo bastante No tuvo éxito No capturó esa esencia No fue bastante recordado Querían darle un mundo oscuro Que funcionara toda base de almas Mucho morir Mucha dificultad Todo lo que quisieran Pero no supieron medirlo ¿Vale? O sea, no Intentaron copiar la fórmula Pensando que Si hago esto, esto, esto y esto y esto igual Le saldría Y no les salió ¿Vale? Pasaron los años Bastantes Y ahora Creo que faltan como dos o tres días Para cuando estoy grabando esto ¿Vale? O sea, sé que sale en octubre Pero no sé qué día Pero tiene que estar ya Si no esta semana la que viene Sale No sé si es Lord of the Fallen O Lord of the Fallen No sé Uno es en singular Y otro es en plural Me parece ¿Vale? Creo que el original Era Lord of the Fallen Y este sería Lords of the Fallen El nuevo ¿Vale? Con una S al final Creo que es la única diferencia que hay No sé si es una secuela No sabemos Tampoco me quiero informar mucho Porque es un juego que quiero Que quiero jugar yo Tranquilamente a mi bola Porque sí que tiene muy buena pinta Y le han dado como un giro Y parece ser que lo han trabajado Bastante bien A ver si tienen éxito Como lo han tenido por ejemplo Los de Lies of Pi Que ha gustado mucho el juego Pero No sé si se refieren Al juego original O al nuevo O sea, quiero decir Han puesto un track De una canción Que no ha salido todavía al mercado Pero bueno En cualquier caso Me voy a quedar con el de Dragon Ball Fusions Me ha gustado mucho más Me ha gustado mucho el tema De hecho Inazuma Eleven Y Street Fighter V Go Vale Y luego tirando de nostalgia El Plaga Cogiendo pues El primer tema De De Inazuma Eleven O uno de los De los temas que más se escuchan Y no he jugado a Inazuma Pero claro En la escuela Es el tema que Seguramente Al principio del juego Todo el mundo ha escuchado Y no he jugado a Inazuma Y no he jugado aan Me quedo con Street Fighter V Pero claro Es un mix extendido No sabemos como de larga es la canción No sabemos como es el tema original No sabemos si se hace pesado o no se hace pesado 8 minutos y medio de canción Pues a lo mejor termina hartando mucho Si seguimos repitiendo las mismas partes Pero bueno Lo vamos a pasar, me ha gustado más que el Dinazuma Pero tela Pikmin y Toki Madre mía De nuevo No pilléis el de Mega Drive, pillad el Dark K de cabrones Que suena mejor Tiene que ser el segundo nivel por fuerza Porque es el único nivel que sucede Completamente bajo el agua O casi completamente bajo el agua Dinazuma Dinazuma Figadina Elizda ¡Gracias por ver! No termino de entender muy bien porque hay timestamps, es decir, hay marcas temporales en el vídeo en el cual te habla de la primera fase del jefe, o sea, este es el jefe final de Pikmin 4, jefe final, o sea, primera fase, primera fase cuando se vuelve vulnerable, luego entra en una fase de hielo, luego se vuelve vulnerable, o sea, tendremos que hacer algo para que se vuelva vulnerable, entonces significa que en la fase de hielo es cuando podemos atacarle, en la fase eléctrica cuando se vuelve vulnerable, en la fase de fuego cuando se hace vulnerable, o sea, fase de fuego, fase de fuego vulnerable, fase final, fase final vulnerable y el final, lo que no sé, quiero decir, he estado escuchando varias veces la fase final y la fase de fuego y la fase final y yo no he encontrado muchas diferencias, creo que no hay diferencias, es decir, está troceado la canción, pero es como si fuera un gameplay, ¿vale? y estuviera troceado diciendo, vale, si queréis ver esta fase, si queréis ver esta otra, pues están aquí, ¿no? es como que los timestamps están puestos de esta manera, porque las fases que se vuelve vulnerable tienen una duración diferente, ¿vale? hay unas más largas que otras, quiero decir, no es que sean como, sea un mismo tema y tenga distintas variaciones, tanto si es la primera fase y luego la fase vulnerable, fase de hielo, fase de fuego, fase de eléctrica y cuando se vuelve vulnerable, cada fase no tiene un tema propio o una variación propia, ¿vale? por lo que yo he estado escuchando, a no ser que tengan muy mal oído, de todas formas, venga, va, vamos a hacer como que pasamos Pikmin 4, ¿vale? o sea, sonaba potentilla, ¿vale? o sea, no sonaba Pikmin, vale, Fall Gotten Wars, el primer nivel, no tiene rival, ¡Suscríbete al canal! Ok, esto sí que es de arcade, salió para consola, pero esto creo que sí, sí es la versión de arcade, porque Fall Gotten Wars salió mínimo para Mega Drive, y esto no es una Mega Drive, más es de los antiguos antiguos, ¿vale? de Capcom, de los primeritos primeritos, vale, como una reina de King of Fighters XV, podríais haber puesto el opening del King of Fighters XIV, que está tremendo, y el Comandos Juegos Español. vale, y eligen, de aquí eligen el tema, de nuevo tirando de nostalgia, en vez de poner el tema de un nivel en concreto o cualquier otra cosa, lo que hacen es poner el tema que suena antes de cada misión, cuando nos dan las instrucciones de lo que tenemos que hacer en esta misión, cuáles son nuestros objetivos principales, tela marinera, obviamente, pues pasa de King of Fighters, Killing Floor y The Outfit, ni idea de este juego. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos tardado, pero ya podéis apuntar el primer favorito para el torneo de hoy, bueno, de este fin de semana. Wow, vale, wow, ostias, esta no me la he visto venir, wow, cómo ha sonado esto, vale, mezclando en voz masculina, pero voz más gutural, más ruda, y luego una voz un poquito más limpia, y luego, luego un estribillo pegadizo, tal, vale, vale, ostias, muy bien, muy bien. Última principal de 10 minutos. Empieza con una guitarra pesada, luego se baja de la guitarra pesada, ahora empezamos con una parte que suena así casi casi un poquito épica. No está mal, no está mal, suena flojito, o sea, suena flojito porque el volumen con el que está capturado es bajo con respecto al otro tema, pero pasa Killing Floor 2, primera gran sorpresa del día. Blasphemous y Johan Mac 2. No, no, ponete el arcade, de nuevo ponete el arcade que suena mejor. Blasphemous y Johan Mac 2. Como pide, como pide algunos de los temas, ya he escuchado varios temas de Blasphemous que pide que romper la monotonía, como sea, pero romper la monotonía es, te muestran cómo va a ser el tema y todo el rato sigue siendo el tema de la misma manera. Si te gusta, si te entra a la primera, te va a gustar todo el tema y gusta porque son buenos temas, pero todo el rato es como muy monótono, todo el rato es igual, no sube, no baja, no hace nada para que tenga un poquito más de chispa. Como tema, bien, pero nunca, ¿vale? Como que nunca despunta, termina de despuntar. O por arriba o para abajo, que haga una bajadita o que luego vuelva a subir o cualquier, algo que le dé, ¿vale? Un poquito más de vidilla. O sea, casi todos los temas que he escuchado son así. No, las vemos. CiberShadow y StarTropics. StarTropic 2, Zodas Revenge. Vale, este es tenés. Juegazo, tenés. Juegazo, tenés. Juegazo, tenés. Juegazo, tenés. Juegazo, tenés. Vale, pasa Cyber Shadow, pero si no los conocéis, tanto Star Tropics como Star Tropics 2, son dos puñeteros juegazos donde el 80% del tiempo te lo pasas en mazmorra peleándote con un montón de enemigos, mazmorras estilo Zelda 1, vistas desde arriba, etc, etc, con salidas norte, sur, este y oeste, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ostras, está muy bien, muy bien, muy bien el juego, ¿eh? Y sobre todo, tiene mucho más, o sea, no tiene exploración de mapa o la tiene muy chiquitita, ¿vale? Es como una especie de excusa para ir de capítulo en capítulo y hasta que consigues entrar a la mazmorra, entras a la mazmorra y ahí ya es donde te pasas la mayor parte del tiempo, ¿de acuerdo? Y complicadillas, además con muchos secretos, muchas zonas secretas, mucho pisar, algunos puzzlecillos que otros por ahí, muy interesantes estos Star Tropics. Pero bueno, en este caso, comparando los dos temas, me quedo con el Cyber Shadow. Sonic y el Caballero Negro y Admore Core. Juego olvidable de Sonic, loop o tema de 49 segundos y, no sé, seguro que no había otro tema por ahí que podías poner de cualquier otro juego, en serio, tenías que poner este concretamente. Bueno, las elecciones no son mías, son de plaga, así que, vale, yo simplemente juego con las suyas. Admore Core, sin dudarlo. Más, ruta 1 de Sol y Luna, ya estamos, y el Parque Aurora de Mario y Luigi, Dream Team Bros. Vale, es que no necesito escuchar mucho más. La ruta 1 de Pokémon Sol y Luna, ¿vale? Es, otra vez, tirando de nostalgia, si has jugado a Sol y Luna, recuerdas perfectamente el tema de la ruta 1. ¿Es el mejor? No. ¿Es el más memorable? No. Pero ahí está, ¿vale? No es buen tema, es un tema que la gente recuerda. Por lo tanto, es seleccionable. A mí, concretamente, esas selecciones no me gustan, ¿vale? O sea, si tengo que hacer un listado de canciones que son míticas, si tiras de nostalgia, pues obviamente sí, claro. Tiene sentido, ¿no? Que pongas canciones que todo el mundo haya escuchado. Si has jugado al juego, has escuchado ese tema por fuerza. Por lo tanto, por nostalgia, tiras y botas. Comprensible. Pero si no es el mejor tema, ¿por qué lo pones? Pon los mejores temas. Si lo has escuchado, lo has escuchado. Y si no lo has escuchado, no lo has escuchado. Si lo mejor es... Lo mejor para hacer... La mejor persona para poder hacer estos... Estos... Torneos, estos World Cup, son personas que nunca han tocado un videojuego. Entonces, toda la música le suena nueva. Y no la han escuchado antes. Vale, entonces, me gusta más este tema que este otro. Pim, pam, pim, pam. Y así van seleccionando a oído. Y, por supuesto, ya luego el gusto personal de cada persona. Pero coger estos temas que me... ¿De acuerdo? Que... Pues podrías haber cogido otro tema. O escogido otro tema de otro juego, otro tal. Algo que dijeras... Hostias, pues mira, este tema está muy bien. O este tema tal. Pero a lo mejor es menos conocido. Vale, pues que sea menos conocido. Lo que pasa es que luego, claro. Luego vemos los repertorios. Al final, cuando terminamos, vemos los 20 primeros temas. Los temas que más veces han ganado los torneos. Los que más... Lo que la gente más veces ha pasado de ronda en los enfrentamientos. Y claro, al final, pues terminan los Pokémon. Terminan los Mario. Terminan los Donkey Kong. Terminan los Kirby. ¿Vale? Terminan los Undertale. El tema de Undertale a lo mejor es una castaña. Sí, pero es Undertale. Queda muy bien decir que... Oh, este es un temazo tal. Todas las canciones. Pues no. Hay temas que son más me que otros. ¿De acuerdo? Y ya está. No pasa nada. Estos temas... Estos temas que elige Plaga. Tipo... Tipo nostalgia. ¿Vale? Tipo, si has jugado al juego, te suena. Me parece... Es para que... Vótalo. Porque no me parece... De Pokémon Sol y Luna, ¿cuántos temas elegiría? Pues a lo mejor elegiría tres temas. ¿De acuerdo? Si tuviera que elegir entre dos mil y pico canciones. ¿Vale? Tres. A lo mejor elegiría tres. ¿El de la Ruta 1? Pues no. Seguro. Segurísimo. Mil veces seguro. ¿Vale? Entonces, en todo caso, me ha gustado bastante en primera escucha. Aunque solamente he escuchado unos segundos. Del Parque Aurora. De Mario y Luigi. Bueno, quedan cuatro. Es Warhammer 40.000 y Can. ¿Veis? Dos... Dos... Dos juegos que no he jugado en mi vida. Así que... De nuevas. Dos juegos que no he jugado en mi vida. Ale. ¿De nueva? Vale. ¿Hard Rock? ¿Que le pega a Warhammer 40.000 como un mono una pistol? Vale. De acuerdo. Muy bien. Vale. Vale. Gracias por ver el video. Vale, ok, de acuerdo, es un tema del oeste, no sé, me quedo con el de Warhammer pero no lo veo, o sea, no veo este tipo de rock así como, o sea, lo que es hard rock, ¿vale? Así que suena como bastante lento y tal. Si estamos hablando de que son unos tíos que se dedican a reventar, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Los bolt gun estos que se dedican a reventar gente y tal, pues a lo mejor hay mucha matanza y el juego es muy gore, pues a lo mejor le pega más algo mucho más brutal, ¿no? Y si no, pues a lo mejor le pega otra cosa, ¿de acuerdo? Si son más caballeros, si son tal, lo que pasa es que se les ve que son bastante macarrillas, ¿no? Llevan aquí gafas de sol, la pistola, no sé qué tal, parecen macarrillas. Pero este rock exactamente, o este hard rock que aquí ha sonado, quizás no le pega mucho al juego. Aún así como tema pues me ha gustado más, ¿vale? Por lo tanto pasa. Pero, curiosa mezcla ahí. Vale, Sonic Mania y Inazuma Eleven. Que es el primer tema de todos, ¿no? OST1, lo mismo, si lo has escuchado, alentro. Si has jugado al juego, te suena la canción. ¿Por qué? Porque es la primera que suena, por cojones. Si es el primer original soundtrack, o sea, soundtrack número uno, pim, 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 pues el primero que suena. Sonic Mania, de cabeza. Mighty Switch 4 y Playstation Installs. Vale, ok. Mighty Switch 4 y Playstation Installs. Ok, este tema me da mucho miedo Porque aquí en Playstation and Stars Battle Royale Este tema es de Columbia, de Bioshock Respeto, eh Como me lo hayáis destrozado Me cago en su puta madre Es que no, es que te revienta los cojones Vamos a ver, vamos a ver Cuando Nintendo hace un Battle Royale Es decir, un Super Smash Bros ¿Vale? O un Smash Bros, el que sea ¿De acuerdo? Automáticamente coge personajes De todas las franquicias de Nintendo, bla 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 Les pone un nivel Específico para que se den de hostias ¿De acuerdo? Y cogen temas De los juegos y los Pues por ejemplo, si es un juego De NES, ¿no? Por ejemplo, con los personajes De Ice Climber, pues hacen una versión De esa canción, ¿vale? Luego Si hay otras que lo que hacen es Pues meter, yo que sé, por ejemplo La de Zelda, pues le meten más instrumentos Y como a lo mejor han tomado Una canción de Zelda de NES O el de Super Nintendo O cualquier cosa así Y lo que hacen es potenciarla Para que suene más ¿De acuerdo? Y que suene mejor ¿Vale? Si la canción originalmente salió Una de Super Nintendo Y el Smash Bros salió para No sé, yo que sé Para el de Gamecube O salió para Switch Pues obviamente va a sonar mejor ¿De acuerdo? Aquí han cogido un tema De donde le ha salido De los cojones Que no tiene nada Absolutamente Nada que ver con el juego original Esto no suena a Bioshock Esto no suena a Columbia Por ningún lado Es un tema genérico En el cual se supone Que tú estás en Columbia En una ciudad submarina Mis cojones 24 No me jodas No me jodas Pues el otro tema Este de Mighty Switch 4 Del montoncillo Pero claro Tiene que pasar Pero es que fundía El tío que lo ha hecho ¿De dónde sacas tú? ¿Dónde sacas tú? Que ahí suena Columbia O suena Bioshock No me jodas Música genérica de Mario Punto Música genérica de Mario De primer nivel Segundo nivel Tercer nivel ¿Vale? Música genérica de Mario Primer mundo de Mario Segundo mundo de Mario Música genérica Del videojuego El que vosotros queráis Música genérica de Mario Overture de Prey Que esto No sé si es el primer O es el remaster O sea el remaster O el prey Que salió nuevo Hace unos años No estoy seguro Pero me da igual Es lo mismo No suena tampoco Mal Mal del todo Así que bueno Pues mejor que Música genérica de Mario XXX ¿Vale? Versión tal ¿Por qué? Porque es un más De lo mismo Pues nada Lo he dicho Overture De Prey Pasa Y ya llevamos Los 64 ¿Vale? Y Severance Severance Blade of Darkness Blade para nosotros También juego español Yo sigo Cada vez Tengo más claro Que Plaga es español Porque Este juego Bueno Es que como Severance No se conoció Aquí en España En Europa Pero sigo pensando De que el chico Es español Porque hay un montón De temas De juegos españoles Pero bueno Blade of Darkness Un juego que Necesita Un remake Ya No un remaster No 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 una apuesta No 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 Necesita un remake De este juego En su día Era una maravilla Lo que pasa es que Claro Ahora me ha quedado Tosquísimo Pero vamos Pero vamos Que le daba vueltas Le podía dar vueltas A Al Al No sé A un Dark Souls Por ejemplo Vale En algunos En algunas cosas Si estuviera puesto al día Por supuesto O le podría enseñar Unas cuantas cosas Si el otro se llama Infinite Undiscovery Vale No es igual Es un JRPG Vale Pero no me hagáis caso Gente Dos horas y media O casi dos horas y media De vídeo Ya está bien Me voy a quemar un poco el aire Y luego vuelvo Con la segunda parte De esta primera ronda Que de momento Ha dejado muy pocos temas Para mi recuerdo Vale O sea Interesantes Interesantes He escuchado dos o tres Quizás Así así Ya veremos Eso no quiere decir Que sea un torneo malo Sino que va a ser Más emocionante Cada uno de los cruces Es lo único Vale Lo dicho Lo dejamos Aquí por hoy Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado Y si queréis seguir escuchando Pues mañana Tendréis Tendréis la segunda parte Y si queréis Pues ya sabéis Nos escuchamos Un saludo